La provincia de Cartago recibió nueva infraestructura de vivienda vial y educativa. En Oriamuno, 190 estudiantes recibirán contabilidad, informática en desarrollo del software, informática empresarial, dibujo arquitectónico, accounting, productividad y calidad en instalaciones propias de primer nivel. En los últimos tres años y medio, la educación costarricense cuenta con 96 nuevas ofertas técnicas educativas. Cada vez la gente se convence más que la educación técnica de verdad, que es una de las mejores opciones que tenemos, porque tenemos la formación académica, pero vamos de una vez dándoles a los muchachos opciones más claras de hacia dónde enrumbar sus decisiones profesionales. Las instalaciones construidas y equipadas con una inversión de 600 millones de colones se ubican contiguo a la sede regional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la ciudad de Cartago. Con las nuevas instalaciones del MOP en Cartago, se atenderán unos 200 trámites diarios, entre los que destacan la emisión de la licencia, renovaciones, duplicados, así como las pruebas técnica y práctica, lo que evitará a los residentes de la provincia de Cartago y lugares circunvecinos trasladarse a la capital u otras localidades para realizar estos trámites, con el consiguiente ahorro en tiempo y recursos económicos. Me favorece bastante porque menos tiempo, más rápido y nos favorece bastante todos los que vivamos por estas zonas aquí de Cartago. Además, se entregó las obras de dos puentes, uno ubicado en la comunidad de Taras, acceso principal entre esta localidad y la provincia de Cartago. La obra tuvo un costo de 2.500 millones de colones. La estructura peatonal de La Lima contribuye a la seguridad peatonal de quienes transitan por esta zona que se caracteriza por un gran y constante flujo vehicular. Un total de 1.800 personas de Ocho Mogo y Los Diques vieron materializado su sueño de tener casa propia. La comunidad recibirá asesoría en seguridad comunitaria y pronto una sede policial que los asista y una solución que les haga parte de la Red Nacional de Cuidado. Ustedes no se imaginan la alegría que uno siente, a veces más grande que la que ustedes sienten, cada vez que una persona viene a abrazarlo a uno y decirle, doña Laura, tengo mi casita. Para uno es la mayor alegría que puede sentir, porque uno sabe que no hay mayor angustia para cualquier familia, sobre todo cuando se tienen niños, de no saber si se va a tener la garantía de un techo que los cobije.